La Fundación Gas Natural Fenosa ha becado a 30 pymes españolas y argentinas para que tomen parte esta semana de un posgrado de negocios internacionales en la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra. El objetivo de la iniciativa es formar a estas pequeñas y medianas empresas en comercio exterior e impulsar así sus planes de internacionalización. De esta manera, durante el curso se han tratado temas como la búsqueda de oportunidades en un entorno adverso, la globalización de los mercados o las claves del negocio internacional. Otro de los objetivos ha sido crear espacios de encuentro entre las pymes participantes para facilitar intercambios y acuerdos comerciales entre ellos. Así valoran el curso sus participantes. Realmente lo considero como un proceso donde engloba todos los conceptos que uno por ahí tiene más dispersos. Entonces creo que la etapa de negociación, la etapa de aprendizaje, el compartir mismo con pares, todo esto hace que la formación sea más profunda de uno y logre también una vía de un canal de negociación que por ahí desde Argentina o desde acá simplemente sin esa conexión no se lograría. Esta formación es una iniciativa enmarcada en el programa Primera Exportación de la Fundación Gas Natural Fenosa, cuyo objetivo es acompañar a las pymes en sus primeros pasos en el ámbito de la exportación. Una de las empresas participantes del programa nos cuenta su experiencia. Pues lo valoro de una forma muy positiva porque en nuestro caso la verdad que ha sido la puerta de apertura a poder exportar. Cuando comenzamos no sabíamos absolutamente nada y ha sido la herramienta que nos ha permitido ir guiándonos paso a paso y día a día para poder hacer que algo que era impensable llegase a ser una realidad. Hasta la fecha, el programa ya ha formado a más de 1.600 empresarios y directivos de pymes españolas, de las que 83 han recibido asesoría y consultoría personalizada. De ellas, el 15% ya exporta actualmente sus productos. Gas Natural Fenosa